saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias decenas de vecinos salieron a la calle en la noche en el consejo popular humberto álvarez en matanzas hubo mucha gente y la policía no pudo hacer nada confirma a este diario un vecino del batey del antiguo central dos rosas entre santa marta y varadero con mucha población migrante del oriente del país y varios barrios de allegada hipón el lugar es bastante violento así que no fue fácil informa la misma fuente en vídeos compartidos en redes sociales se oye en tumulto el ruido de cacerolazos y gritos pidiendo súmense en la zona se encuentra en estos momentos sin internet el líder de la unión patriótica de cuba josé daniel ferrer lleva 44 días sin comunicarse con su familia así lo denunció a través de sus redes sociales su hermana anabelsky ferrer según información suministrada por la activista cubana la dictadura de raúl castro y miguel díaz canel sigue castigando y torturando de manera brutal al opositor cubano raiza velásquez la madre cubana que ha manifestado en reiteradas ocasiones que no enviará a su hijo al servicio militar denunció en horas de la tarde de este pasado jueves que esbirros castristas acudieron a su casa para citar al joven es importante recordar que anteriormente las citaciones en contra de su hijo se habían realizado a través del habitual pedazo de papel pero ahora tuvieron el descaro de hacerlo verbalmente la mujer compartió un vídeo donde se aprecia el esbirro postrado en la puerta de su vivienda afirmando cínicamente que lo que estaba haciendo ni siquiera era represión y para colmo dijo no saber la edad de la víctima los médicos cubanos en méxico son una tapadera para tareas políticas y militares el presidente de la asociación prisioner defender javier la rondo denunció este pasado jueves durante una conferencia de prensa que hay agentes de la seguridad del estado entre los 641 médicos contratados por méxico en cuba la rondo añadió que la administración del presidente andrés manuel lópez obrador está permitiendo la esclavitud en suelo mexicano y financiando el régimen cubano además nadie ha visto los títulos de los médicos cubanos cuya presencia ya ha sido evaluada por algunos analistas como un riesgo para la seguridad de ese estado añadió la rondo la plataforma independiente yo si te creo en cuba pidió al estado una investigación transparente en el caso de las niñas que denunciaron haber sido agredidas por policías durante las protestas en la localidad de nuevitas camagüey dijo que estas denuncias que implican a niños y niñas y adolescentes deben ser investigadas sin excepción y llamó la atención sobre que este hecho haya sido perpetrado por policías cubanos responden con fotos de escasez y apagones a concurso de la unión de jóvenes comunistas la mejor imagen del verano decenas de cubanos respondieron con duras imágenes sobre la escasez y los apagones al concurso de la unión de jóvenes comunistas la mejor imagen del verano que pedía a los participantes exponer en redes las experiencias vividas en los meses vacacionales tiendas con estanterías vacías y barrios en completa oscuridad fueron algunas de las fotos publicadas por los internautas muchos de los cuales afirmaron que en medio de apagones y desgracias los jóvenes se quieren ir para nicaragua